¡Suscríbete al canal! En este caso la Scott Kinavalu T2 es la zapatilla de competición que están utilizando en estos momentos corredores de montaña de referencia en la Copa del Mundo como Marco de Gasperi en las distancias cortas y medias o Sage Canadai en las distancias ultras. Aquí en España la utilizan habitualmente para competir tanto Pablo Villa como Iván Ortiz. Vemos que esta T2 es una zapatilla muy mejorada respecto a la versión anterior, viene con un precio recomendado de 120 euros, un peso muy ligero de 280 gramos y un drop de 11 milímetros. El drop es un poco antiguo pero a cambio responde, veis, la caída de talón a punta de pies, pero es una zapatilla que está muy amortiguada. Tenemos 30 milímetros atrás en el talón y 19 milímetros en la delantera. Es verdaderamente llamativo que una zapatilla con esta amortiguación tan gruesa, sin embargo esté apenas en los 280 gramos de peso. Eso se consigue principalmente gracias al uso de una nueva espuma en la mediasuela, que permite reducir mucho peso manteniendo la amortiguación. Scott la llama la Aerofoam, como podéis ver aquí, y están muy orgullosos de ello. A cambio, tienen que darle determinados refuerzos, como podéis ver en el talón, aquí estos tirantes, y en toda la puntera delantera para mantener una cierta rigidez en la zapatilla. Se ha utilizado refuerzos de un caucho y una goma que recuerdan bastante a la estructura de los pies de gato tradicionales. Digamos que en la cubierta le falta quizá algo de sujeción lateral, que sí llevan otras zapatillas más técnicas. Vemos en cuanto a la suela, es una suela con un taqueado muy polivalente. Por un lado, la goma que se utiliza es Scott, y trata de combinar un taqueado que te permita correr rápido en pistas, con suficiente prominencia en los tacos, como para que puedas agarrar. En terrenos blandos y húmedos, como es terreno de barro, nieve o similar. Y a través de las ranuras, que veis aquí, podemos ver la placa antirrocas de un material un poco más denso, un poco más rígido, que a la vez que da estabilidad a la zapatilla para evitar una excesiva torsión lateral, nos protege de los impactos de rocas. Entonces, estamos en la cubierta, destaca, como comentamos antes, la extrema ligereza, transpirabilidad y secado en la misma. Y veis que hasta los cordones, se han estudiado, es cordón plano, que tratan de buscar la máxima comodidad, pero que por mucho que lo repretemos, no llegue nunca a dolernos en los tensores del empeine, como sí ocurre, por ejemplo, cuando tensas excesivamente los cables que llevan aquí para sujeción otro tipo de zapatillas, como pueden ser toda la gama Salomon o la Supernova Riot. Neto, neto, esta segunda versión de la Scott Kinavalu es una gran mejora respecto a la anterior. Su punto fuerte es probablemente la extrema ligereza y lo rápido que corre en pistas y terreno y senderos fáciles. Entonces, sigue estando un pelín por detrás de las zapatillas más técnicas, en terrenos difíciles y muy rocosos, pero es una gran mejora. Si hubiera que resumirla, diríamos que puede tener muchas de las componentes de la New Balance Leadville, que es quizás la más destacada entre las zapatillas cómodas y pisteras, con 310 gramos y una gran amortiguación. Ves que el concepto de diseño es relativamente similar, cordones planos, una horma que nos recuerda mucho a las zapatillas asfalteras, pero a la vez introduce ya cosas, pesos y amortiguaciones y sujeciones que nos permiten trabajar en terrenos más técnicos, con una cierta comodidad, aunque sin llegar a tener la gran sujeción lateral y en todas las dimensiones que tienen marcas muy clásicas de montaña como puede ser la esportiva. En general, pues, es una muy buena zapatilla para uso polivalente en todo tipo de terrenos, aunque quizá donde tienda a hacer tope con más rapidez sean los terrenos muy técnicos y muy rocosos, que nos obliguen a hacer apoyos muy puntuales y laterales. Y donde se encuentre más cómoda será en carreras con un componente de pista y alta velocidad por senderos fáciles muy abundante. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.